Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal, estoy muy contento chavalotes, como pueden observar, cofre de la era cósmica, carajo es que hasta que Social Point se apiada de mi, hasta que dice De Prodigy, Gabriel, ahí va tu regalo, ahí va tu regalote de navidad, un cofre de la era cósmica, gracias carajo, esto lo saque en el que dan ahí en la tienda, que te ves un anuncio, es de los estos de cochinada, pero está bastante bien, vean, le voy a dar salir, es este, el que tenemos aquí, el cofre gratuito de navidad Es que ya era hora, ya era hora que me diera algo bueno, es un cósmico, no me puedo quejar porque me faltan varios monstruos, de hecho lo podemos observar aquí en la tienda A ver, donde está, donde está, cofre de la era cósmica, bueno, libro de la era cósmica, me falta el Blackfeater, me falta también aquí la Shelly, me hace faltan aquí 3 monstruos, digo 4 monstruos en realidad Me hacen falta aquí todavía muchísimos más, y por cierto chavalotes, una cosita, si se les pasa lo del cazarrecompensa chavalotes, quiero pensar que todavía sigue activo Si, vean, a mi por ejemplo, ya el cazarrecompensa se terminó como desde hace 4 días, sé que me he pasado de lanza chavalotes, y tenemos la Grand Prix ya casi a la mitad de tiempo, vean ahí 5 días Y todavía se pueden ocupar las fichitas del cazarrecompensas, que bueno, vamos a aprovechar ya que estamos aquí chavales, ya que, ya que venimos contentos y felices por lo que nos acaba de salir Y de hecho se me olvidó tomarle una captura, bueno, ya cuando vea el video otra vez, pues ya le tomo la captura para poderlo poner como miniatura A ver, de aquí voy a tratar de sacar yo creo que al Dropbound o Dropanout, que es el que me puede ayudar un poquito más Así que le damos pagar 220, le damos otras 220, aquí la verdad es que deberían de dejar que uno le pique, le pique, le pique Para que no estemos haciendo esto, porque bueno, se vuelve un relajito, pero como les decía chavalotes, si no ocuparon sus fichitas de cazarrecompensa Todavía las tienen en la tienda para que las ocupen, no sé si esto se vaya a resetear al momento de que empiece el otro cazarrecompensas O tenga un límite a lo mejor de 3, 4 días, la verdad es que no tengo ni la menor idea, pero lo bueno es que me acordé que lo tenía Así que, pues aprovechamos chavalotes, ahí está, 90 células Y por último, por último, el monstruo completo, carajo, vientos, vientos El Dropbound, ahí lo tenemos, Dropbound y Ferrus Estoy tratando de esperarme un poco más, después del Zunde voy a crearme al Archduke Que lo estoy sacando totalmente gratis, tengo ya, a ver cuántas células Tengo cuántas células del Archduke, tengo 70 de Archduke Así que ese es el próximo mítico condenado que voy a poner a crear Ahora, aquí en extraer, voy a poner a otro Pandaken Raros, Pandaken nivel 100, perdón, nivel 75 Que bueno, no están muy subidos de nivel, pero da igual Las células me sirven, ya cuánto tengo de raros Vean, aquí tengo hasta 10.000 de cada uno Pero bueno, eso no es lo que me interesa Las del Pandaken tengo 3.000 para la carrera Que de hecho estoy tratando de apoyar en lo más que se pueda Y nada, a ver, dice 15 miembros deben alimentar monstruos Ok, pues vamos a entrar al Arca Le ponemos aquí por nivel Y vamos a bajar hasta el final del todo A ver qué es lo que tenemos por subir de este lado Tenemos a Nanook Bueno, este épico mismo me sirve Vamos a tratar de llevarlo a un nivel más o menos ahí Bueno, tenemos reto de comida De hecho, lo podría llevar a nivel 100 Bueno, a nivel 90 A ver, quítate eso de nivel 100 A ver, es que A ver, a ver, pon en orden tus ideas Carajo, pon en orden tus ideas Venimos felices Después de que nos hay Desde que Socialpoy nos regaló ese mítico Así que no hay que No hay que ponernos tristes No hay que enojarnos Al contrario, hay que estar feliz Porque ya tenemos Porque ya tenemos otro mítico de los cósmicos Carajo Mítico cósmico opi Ahí está Vamos, chavales A ver, dos más Dos más Dos más, chavos O dos más, chavales No, ahí está Dos más, chavales Pónganse las pilas Sí, las pilas Llevamos siete vueltas Y vamos en primer lugar La idea sería llegar solamente a las diez vueltas Y llevarnos obviamente el monstruo a nivel 100 Y después ya cada quien que lo suba a nivel 110 A nivel que ustedes quieran en la mazmorra de supervivencia Que de hecho podemos aprovechar Para poderla completar O al menos llegar otra vez al nodo 14 o 15 Así que vamos a darle Estoy utilizando estos tres monstruos Porque son los que quiero llevar a nivel 120 primero Y con esto Obviamente Completar el tercer No, el primer capítulo Del rango 3 De la era apocalíptica Así que Se va a poner bueno esto, chavalotes Ojalá Ojalá Que pronto pueda tener mi runa supermutante En verdad eso sería épico Mi runa super X Perdón Super X mutante O sea Sería la hostia, chaval La hostia Es mi objetivo A ver, por favor Maten al Hammer Grove Ya maten al Hammer Grove Carajo Maten al Hammer Grove No le están matando ¿Qué están haciendo? Ahí está Ok, segunda oleada Vamos a hacer el grupal de combustión Le metemos servido Perfecto El dragoncito Por favor muérete Carajo Deja de estar de ahí Allá no por culo Carajo A ver, ahí está Casi se muere Pero no se murió Ahora sí Y solamente nos queda el Dark Uma Vamos a recargar Vamos a recargar Vamos a recargar Dark Uma Por favor muérete Por favor Dark Uma Muérete Vamos a meter esto Ahí está Electrificado De este lado voy a tratar de curarme Ahí está Perfecto De este lado Pues no tengo más que darme potenciador de daño Recargamos Recargamos Por favor Dark Uma Quítate el maldito escudo fotofóbico Ay, ay, ay Con esto Maldita sea A ver Recargamos 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 Se cura Recargamos Es que cuántos turnos le dura el escudo fotofóbico Ay, no puede ser Estoy perdiendo todo Ok, a ver Vamos a cargar Otra vez Otra vez Ahí está Por fin Maldita sea Por fin Se le fue el escudo fotofóbico Ahora sí podemos pegar A nuestro gusto Y poderlo matar Jejeje Ja, ja, ja Vamos a hacer El de potenciador Metemos servido Y con esto En teoría Ya se tendría que morir El maldito del Dark Uma Pero sigue aguantando Sigue aguantando Hasta el final Viene la tercera oleada Que esto La verdad es que no me lo esperaba Pero da igual Hacemos el grupal Y nos cargamos a todos Perfecto 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 A ver Otra vez Vamos 20 células Del Plantominación Así que Ya casi lo llevo A nivel 120 Ya me falta Muy, muy poquito De hecho Si en este combate Me salen células Creo que ya estaría Completando Lo que necesito Para llevarlo A nivel 120 Fíjense lo que les digo Chavales Fíjense lo que les digo El Plantominación Si lo quiero llevar A nivel 150 Al igual que El Lord Inerator Pero obviamente Primero van los capítulos Primero van los capítulos De las runas No te mueras Plantominación Por favor No te mueras Los enemigos Se quedaron A nada Ya se murió El Plantominación Pero creo Que podemos Hacer algo A ver Vamos a meternos Regeneración De este lado Vamos a meternos Potenciador De daño Necesito curarme Curación doble De este lado Hacemos el grupal El hervido No se le puede meter Pero bueno Da igual Recargamos Kiyarok Ahí está On fire Estamos on fire Carajo Y con esto Ganamos el combatito Perfecto Pues nada chavales Yo dejo este videito Por aquí Espero les haya gustado Espero se sigan Suscribiendo al canal Activen la campanuca De notificaciones Además recuerden que Tengo un segundo canal Que está aquí abajo En la descripción Subimos aquí Yarok Y ya solamente Me faltaría muy poco Para poderlo subir A nivel 120 Al igual que Plantominación Se me quedó A cuantas células A ver Plantominación Se me quedó A 60 células 59 Redondeando 60 Perfecto Pues nada chavales Yo dejo este videito Por aquí Espero les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye